Por otro lado, el Centro de Jubilados de Sintra invita a la Feria de Platos que organiza el día sábado 14 del corriente mes a partir de las 11 horas. El lugar será el Centro de Jubilados. Entrada por calle Litín. Concurra y colabore. También el Centro de Jubilados y Pensionados de Sintra informa que a partir del día 10 del corriente mes darán comienzo los talleres de computación. El martes 10 el taller de computación será de 20.30 horas a 22.30. El taller de cocina será el jueves 12 de abril de 13.30 horas a 15.30. Y el de yoga también será el día jueves pero en el horario de 18.30 horas a 19.30 horas. Concurrir previamente al Centro para anotarse. El requisito ser mayor de 55 años. Los esperamos.